Música Construir una esencia y una marca poderosa es una gran apuesta que todos los días fortalecemos en nuestro camino. Caminos para mi es una fábrica de sueños, yo siempre lo he visto de esa manera porque en caminos nos han mostrado que es posible soñar y hacer que los sueños se vuelvan realidad. Caminos es pasión, confianza, seguridad, alegría, es una familia completamente. En caminos realmente si aplica que somos una familia y no solamente somos una familia dentro de todos los empleados sino que hacemos que el cliente se sienta parte de la familia. Caminos es amor, caminos es pasión, es alegría, es transparencia, es buen servicio, caminos es confianza. La confianza es tener fe en las demás personas, en lo que nos pueda brindar esa persona. Generar esa tranquilidad, ese apoyo, ser transparente desde el principio de la venta hasta el final. La confianza es importante porque se tiene que contar con seguridad a la hora de tomar decisiones. En cualquier evento que se programe se tiene que tener algo claro. Porque en caminos hacemos las cosas con pasión, con amor, con entrega, con alegría. La confianza es lo más importante que le podemos brindar a nuestros clientes. Muchos venden carros. En caminos, además de carros, encuentras la confianza, el servicio y la transparencia que necesitas. Desde mi rol como analista de nómina hago las cosas con responsabilidad y entrega total. Porque si tenemos un equipo humano motivado y feliz, sin duda tendremos clientes felices. Desde el call center siempre estamos listos para atender a nuestros clientes, resolver todas sus inquietudes, generando y construyendo confianza y lazos de seguridad. Brindándoles confianza a todos mis compañeros, a todos mis técnicos para dar un excelente servicio. Siempre lo hago sentir lo mejor, lo mejor posible acá. A la amabilidad que yo le doy al cliente, al señor, al niño, a la señora, a todo el mundo. Desde mi rol construyo confianza, compartiendo con mi equipo que todo es posible. Si le colocamos amor y pasión a lo que hacemos. Tener siempre al cliente primero que todo, siendo él en todo, lo principal, es nuestro motor. Simplemente que sean nuestra familia y que tengan confianza en que aquí tienen lo que ellos necesitan. A partir de este momento, cada uno de nosotros, como líderes, debemos transmitir este propósito en nuestra gente y en todo lo que hacemos. Con su ayuda, pudimos encontrar lo que nos hace únicos ante otros concesionarios, nuestra poderosa esencia y propósito de marca. Caminos. Más que carros, confianza. Caminos. Más. 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 Más